Muy buenas a todos y todas y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso pues estoy aquí para enseñaros, bueno, mi canal secundario para quien no lo conozca, que es este de la Batcueva de Torkor. Y pues nada, bueno, es un canal que he empezado este año, en 2022, y aprovechando que es el Batman Day, pues bueno, quería enseñarlo un poquito para que lo veáis. Ya veis, tengo 29 suscriptores ahora mismo, es un canal bastante pequeñito. De momento, bueno, no está teniendo mucho éxito porque es un canal pequeño derivado de un canal más grande que tampoco es tan famoso. Entonces, pues bueno, tiene... muchos vídeos tienen poquitas visualizaciones. Mi primer vídeo, pues bueno, fue un análisis de quién es el Joker, un poco análisis del personaje, ¿no? Y luego tengo por aquí también varios cómic doblajes, ¿eh? Tengo también críticas a todas las películas de Batman, aquí. Y pues eso, tengo críticas, ¿no? De todas las películas live action, por lo menos, y de algunas animadas también. Luego tenemos también curiosidades de la película de Batman, que hay un montón. De la película de 2021 me refiero. También tengo una pequeña charla que hice, bueno, en el canal de Twitch de Leocot, ¿eh? Con Marky, que es amigo mío también, y Leocot, que también es fan de Batman, y estuvimos los tres hablando un poco de la película de Batman, ¿eh? Cuando se estrenó. También tengo la escena de Batman subtitulada, la escena eliminada del Joker. Este sí que ha pillado más visitas, ¿no? Porque, bueno, es una escena eliminada y tal, y como salió y al poco después hice yo la escena subtitulada, pues bueno, tuvo mucha recepción también. Y luego, bueno, tenemos aquí también más curiosidades de la película de The Batman. Batman, luego también enseño la ciudad de Gotham City en diferentes juegos de Batman, ¿eh? Y hago un poquito de gameplay también. Más con mis doblajes, también hablando un poquito del juego de Gotham Knights, que tengo muchas ganas de que salga ya. Va a salir en octubre, si no me equivoco, el 21 creo que sale. Casualmente justo el mismo día que se estrena la película de Black Adam. Casualidad, ¿no? Pero bueno, no creo que salga Black Adam en el videojuego de Gotham Knights, pero no sé, coincidencias, ¿no? Y nada, tengo más aquí, pues eso, más películas, más críticas, ¿no? De las películas animadas. Luego, bueno, por aquí tengo la banda sonora de diferentes películas de Batman. Por ejemplo, la de la película de Batman y Robin. Un gameplay de Batman Begins también. Un gameplay de Batman Rise of Sin 2. Otro cómic doblaje, aquí entre todas las host que hay de la película de Batman y Robin. Y es bastante curioso que todas estas host no tienen copyright. Bastante curioso, la verdad. Y luego, bueno, también tenemos Gotham City en el LEGO DC Supervillanos. Luego el Batman Bencance también, un poco de gameplay del Batman Bencance. También aquí jugando al Batman Begins de Nintendo 64. Y luego aquí empieza, bueno, la música de Batman Begins, ¿eh? De la peli, bueno, de la serie, ¿no? Animada de Batman Begins. Otro gameplay de las nuevas aventuras de Batman en Game Boy Color. Luego también un poco la explicación de qué es Batman Incorporated. Que bueno, si no sabéis lo que es Batman Incorporated, pues bueno, tenéis ese vídeo para averiguarlo. Luego tenemos aquí, bueno, dos shorts que tengo de la voz de Batman, de Claudio Serrano, ¿no? En el videojuego de Multiversus. Diferentes frases que dice. Y tenemos aquí, pues, que bueno, que ha pillado bastantes visitas. Lógicamente porque habló de la voz de Batman y habló de Claudio Serrano, ¿no? Y eso, pues, obviamente da bastantes visitas. Luego, bueno, tenemos también un gameplay aquí de Batman Arkham Origins Blackgate, concretamente el principio del juego. Y aquí también otro pequeño gameplay de el intrépido Batman de Nintendo DS. Tenemos también este que, bueno, yo pensé que iba a tener más visitas porque es una inteligencia artificial que se llama Playground. que es poco conocida realmente y hay muchos que no saben lo que es, pero es bastante divertida, ¿no? Porque tú le pones una pregunta y la IA te responde más o menos lo que ella cree que puede ser, ¿no? O sea, si tú le preguntas, yo qué sé, cuéntame cómo fue la relación entre Pepito y Pepita, ¿no? Y él, pues, se inventa una historia, ¿no? Bastante breve, de cómo ha sido la relación de amor, por ejemplo, entre esos dos personajes. O tú le preguntas cosas de alguna serie y hace un poco, pues, mezcla, ¿no?, de lo que encuentra por ahí por internet y muchas veces salen cosas raras, ¿no? Entonces, bueno, es bastante curioso. Yo recomiendo que la probéis. Creo que hay que registrarse, si no me equivoco, pero, bueno, es bastante divertido usar esta inteligencia artificial Playground y podéis usarla, pues, eso, para descubrir cositas, ¿no?, de diferentes cosas que os pueden gustar o cosas que os pueden interesar, ¿no? Y luego, bueno, tengo aquí también varios shorts que a mí, no sé por qué, pero los shorts en general aquí tampoco me han tirado demasiado bien. O sea, con lo bien que tiran en otros canales, no entiendo por qué en el mío no tiran. Quizás es porque tengo pocos suscriptores, pero no lo sé. Y, por ejemplo, bueno, este Batman toma ideas de Inazuma Eleven para entrenar, pues, bueno, lo podéis ver. O cuál es el mejor Batman cinematográfico, según la IA esta, la Playground, ¿eh? Y luego también, pues, estos de curiosidades que, bueno, que tienen pocas visitas también. Entonces, pues, bueno, los shorts no me están tirando tampoco demasiado bien, por lo que veo. No sé muy bien por qué, pero, bueno, intentaré hacer cosas, pues, que tengan mejores visualizaciones más adelante, ¿no? Quizás haga fichas así cortitas de personajes para ver qué tal van tirando esos shorts también. Y, bueno, pues, bueno, yo os invito a que os suscribáis al canal de la Batcueva de Torkor, pero me interesa, obviamente, que os suscribáis y que veáis los vídeos, ¿no? Porque si os vais a suscribir y luego no veis los vídeos, pues, no tiene mucho sentido pasarse por ese canal, ¿no? Y os recomiendo que veáis algunos vídeos que os pueden gustar. Si os gusta Batman, este es vuestro canal, ¿eh? Y yo os recomiendo que os paséis, ¿no? Que además tiene una intro bastante preciosa que os la voy a poner por aquí. Prepárate, está anocheciendo. Bueno, aquí haciendo el gesto este del chasquido, ¿no? Como cuando hacen las presentaciones de Nintendo Switch, ¿no? De los Nintendo Direct. Que bueno, en fin. Eso. Y, bueno, ¿qué más tengo por aquí que no os haya comentado? Tenía por aquí... Ah, sí. Este, que bueno, que mezclé lo que son varias variaciones, ¿no? Del tema de Daniel Fumann de Batman, ¿eh? Y las puse aquí en un vídeo. Un vídeo que me quedó bastante largo, de casi media hora. Pero bueno, es básicamente, pues eso, versiones diferentes de la host de Daniel Fumann de Batman, ¿no? La típica host que pongo en muchos vídeos de Batman. Y que es bastante famosa y que es para muchos la música propia de Batman, ¿no? Y luego aquí, bueno, hice una recopilación de todas las escenas de la película cancelada de Batgirl, ¿eh? Y hay bastantes escenas chulas. Entonces, pues bueno, yo os recomiendo que lo veáis y que os lo toméis como una película, entre comillas. Ya que es lo único, el único material que vamos a ver de la película de Batgirl. Que circula por internet. Porque realmente lo que es la película como tal, pues no la vamos a ver, por lo menos en un principio. No sé si en el futuro lleguen a algún acuerdo para sacarla, pero de momento no parece, no tiene pinta. Entonces, bueno, nos hemos quedado con las ganas, lamentablemente, de no poder ver esta película. Y nada, ojalá en el futuro, pues la saquen, ¿no? Como un universo aparte. Pero de momento parece ser que no, que no la vamos a ver en mucho tiempo. Y es una lástima porque yo, bueno, tenía muchas ganas de volver a ver a Michael Keaton como Batman. Que no solo lo íbamos a ver en la película de Flash, ¿no? Sino que también lo íbamos a ver en la película de Batgirl. Y lamentablemente, pues bueno, como Warner ha cambiado de planes, parece ser que ya no van a querer contar más con Michael Keaton después de la película de Flash. Y no voy a dar más detalles porque, bueno, tengo otros vídeos explicando ese mismo motivo. Y, vamos, tenéis muchas noticias y muchos vídeos también por YouTube que explican el tema este de la película de Batgirl. Explican también muchas cosas de la película de Flash. Incluso hay guiones filtrados de la película de Flash. Con diferentes finales, ¿no? Depende de cuándo sea el vídeo. Entonces, pues bueno, la verdad, no sabemos cómo va a ir el futuro de DC. Pero parece ser que no van a querer contar con Michael Keaton. Sino que Ben Affleck parece ser que se va a quedar. Pero bueno, eso ya el tiempo lo dirá, ¿no? Y luego, bueno, tenemos aquí también este último vídeo que es el último que subí. Y, bueno, de hecho hay algún vídeo más que tengo por ahí programado. Pero no os lo voy a enseñar, lógicamente, porque, bueno, no sé cuándo subiré esto. Así que, nada, no tengo nada más que añadir. Esto es todo lo que os quiero enseñar. Bueno, yo recomiendo, pues eso, que os paséis por el canal, que os suscribáis si os gusta Batman y que seáis activos en este canal, que es lo que me interesa, ¿no? Que tener actividad en la Batcueva de Torkor, tener comentarios, likes, visualizaciones... Que, lógicamente, lo que cuenta es que os veáis los vídeos enteros, ¿no? Para que se acumule tiempo y así, pues bueno, tenga horas acumuladas de vídeo en este canal. Y, bueno, por ejemplo, las hosts, esto es muy fácil. Os las podéis poner mientras trabajáis en vuestro ordenador, ¿no? Por ejemplo, vais aquí a las listas de reproducción. Y, bueno, pues aquí tenéis, bueno, sí, vídeos que me gustan. Sí, bueno, le di a uno de estos de masajes porque me relaja un montón, sin más. Y luego, bueno, tengo aquí alguno de preguntándole a la IA Playground. Tengo las hosts de Batman Beyond, ¿eh? Las hosts de Batman y Robin. También tengo curiosidades aquí guardadas, ¿no? Las hosts sin copyright de Batman, gameplays, los cómic doblajes, críticas a películas, series y videojuegos. Y fichas de personajes, que de momento solo tengo una, pero tengo pensado traer más. Y, nada, pues esto es todo lo que tengo. Bueno, esto son listas de reproducción que me he guardado yo mismo de otros canales de YouTube. Pero las mías, las que son mías, 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 ¿no? Son estas de aquí. Y, nada, bueno, cuando me creé el canal, pues, bueno, lo tengo desde el 16 de noviembre de 2013. Pero era, básicamente, cuando me lo creé realmente, cuando decidí qué hacer con este canal que tenía por aquí perdido, pues, decidí llamarlo la Batcueva de Torkor y decidí abrirlo a principios de este 2022. Y, de momento, pues, estamos así. Espero que me vaya bien en este canal. Y, nada, pues, lo dicho, no tengo nada más que añadir. Espero que os haya gustado el vídeo. Podéis dejar vuestros likes si queréis. Si no queréis, no. Y nos vemos en próximos vídeos. Así que, hasta la próxima. Adiós. 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 Gracias.